Buenos días de videoblog Me he despertado, estoy haciendo un tesesito Estoy yendo un poco en la terraza, que ya veis que me he llevado el sol a Londres Y Ari, no se ve, ¿no? ¿Se ve? No, está preparando tofu Vamos a ver, vamos a ver A ver, cuéntanos Pues primero le he quitado un poco el agua con una servilleta Luego lo he cortado y lo he puesto aquí Y le voy a poner todas estas especies Cúrcuma, jengibre, perejil, pimienta y salsa de soja y ajo Y lo voy a dejar marinando hasta esta noche o mañana Esta noche Estamos acabando de repasar lo que va a ser nuestro taller de tension release Bueno, estoy asustada por si va a venir alguien No, va a estar lleno A ver, es domingo Estamos a... no sé dónde está mi móvil Estamos a 27 grados Y hace sol La gente se va al parque Y además están de exámenes Qué motivación Es que yo soy muy pesimista Eso es lo peor Pues va a estar lleno de gente Vamos a manifestarlo Hay que manifestarlo Va a ir genial y va a estar lleno de gente Lo estoy visualizando Yo también, además veo la habitación y la moqueta Sí, sí, hay moqueta Ya hemos salido de casa Vamos a... a cogernos un café Y ya para nuestro taller Qué azulecito más bueno Mano, sí Y ya está Sabiendo que hay muy pesimistas Y ya está Bien, sí Bien Buenas 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 Bueno, ya hemos hecho el taller. Ya ha ido muy bien y además lo de manifestarlo ha funcionado porque estaba lleno muy guay y ahora y me ha traído al planeta orgánico y bueno vamos a comer aquí ¿Qué pides? A bit of hummus Es que esto no es sexy Segundo día de taller, casi llegamos tarde pero no sabemos, al final de todo otra vez Vamos a ver con nosotros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer un poco de turisteo también por el centro de Londres, os enseñaremos algunas cosas y un poco más, porque luego vamos a hacer un directo esta noche. Así que vamos a ir a casa, cocinar la cena, Betty y el tofu y ya está. ¿Dónde estamos? Pues no sé, en un mundo loco, donde todo el mundo, todo Londres no ha salido hoy. Sí, sí. Todo Londres. ¡Ay, se te equivoca! Fernández sobre todo en Inglaterra. ¿Tiene usted una para ir al lavabo? ¡Vigilan! ¡Vamos a ir! Buenos días, somos súper malas bloggers. Uff, mi cocina Ayer por la tarde noche no grabamos nada más Después del Big Ben, ¿no? Bueno, ya es lunes por la mañana Estamos tomando agua con limón y jengibre La Inglaterra se ha duchado Ayer por la noche fue súper bien Hicimos nuestro primer live en el Stories Y, ¿qué más? Hicimos el tofu Pues vamos a ir a practicar al parque Ya os iremos enseñando Buenos días, ya estamos saliendo de casa Bueno, buenos días Son las 10 Y ahora no No, ahora es razonable, ¿no? Bueno Sí, contando con... ¿Alguien se quedó viendo series? ¿Quién? Mirando Gossip Girl Girl Y eso que estábamos reventadas Bueno, Ari sí se fue a dormir Sí se fue a dormir Como a casi las 12 Pero es que ayer fue un día muy intenso Resumen Por la mañana, por la mañana, Masterclass Caudium Vita en inglés What? Taller de equino De twist De torsiones Y... Y después un poco de turismo Bueno, turismo Y en casa, el live Que no sé si se lo visteis Muchas cosas Pero bueno, luego la cena Lo arreglo todo Cena veggie A Inania no le gusta el tofu Bueno Me gustó más el queso Jaluma Jalumi ¿Jalumi? Sí En España no lo se encuentra Bueno, si sabéis Dónde encontrar Jalumi Decidme Sí, apuntadlo aquí porfi Gracias Nos vamos al parque a practicar En ayunas Estamos en Abbey Road En el mítico paso de cebra Adiós De los Beatles Y bueno, vamos a hacer un poco de postureo Postureo Venga, va Uy, no, espera Esta es muy profesional Es la tercera vez que lo hace ¡Gracias Overy! ¡Gracias! 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 ¡Ari! ¡Hola! ¡Ya hemos acabado la práctica! ¡Ya hemos acabado la práctica! ¡Siempre como plátanos! ¡Yo también! ¡Soy la loca del plátano! Acabamos de hacer nuestra práctica imperfectamente perfecta con dos gusanos y una abeja y sienta de maravilla el plátano ¡Hey! Hemos estado grabando un montón de vídeos para Youtube aquí, aquí está la cámara y Ainania está por aquí haciendo un vídeo también Ya los veréis, están muy guays son de ajustes y... ¿qué más? Ya está Ajustes y alineamiento Que acabamos de grabar un montón de vídeos y para Youtube bien, así es como Ari consigue que yo salga en los vídeos del Youtube ¡Ehe! ¡Huah! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Ya volvemos para casa a buscar la maleta Que mal rollo O bueno, a estar un ratito en casa Y luego vamos a pasar vídeos Hablar de Youtube, Retiro, Gaudi un poco así Y ya comienzo Ahora estoy llena, no me preocupen Pero bueno, en un par de horitas seguro que sí Esto se acaba Esto aún no Por fin, scones de quinoa Y soy una persona Con la bandera inglesa El té que aún no ha llegado Pero hemos tenido un El grey Estoy muy adaptada Ya estamos Estamos en la estación de tren Ya me voy al aeropuerto Pero bueno, nos ha dado tiempo a todo Incluso a los scones Y ya está Y ya está Hasta la próxima Que va a ser el Retiro Sí, sí, sí ¡Ay, Nania! ¡Rápido! 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 ¡Gracias!